¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a cantarle al Señor. Nuestro hermano Puerta ya está listo, con su garganta totalmente entonada, para cantar en la viña del Señor. Sí, Señor, cuando diga tres, estamos cantando. A la una, a las dos, a las dos y media. A la una, a las tres, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien que no es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien que no es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien que no es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Arriba las manos, trabajar y orar, en la viña del Señor. Si bien que no es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. Trabajar, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si bien que no es orar, en la viña del Señor. Si bien que no es orar, y ocupado siempre estar, en la viña del Señor. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria capítulo 10, a partir del versículo 17 en nuestra lectura, ya los versículos que del 1 al 16 fueron hechos en estudio en el día de ayer, hoy comenzamos entonces con el 17, porque recuerde versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, escudriñaremos la palabra de Dios. Pastor Argenis Cáceres, por favor lea la palabra. Y regreso de los 70, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todas fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oremos, Señor, gracias tu palabra fue leída, es como medicina a nuestra vida, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Trae el buen discernimiento, usa tu siervo de una manera grande y especial a los que le acompañamos, que el cielito, el cielote, sea lleno de esta tu palabra, en el nombre de Jesús, lo creemos y decimos, Amén. Toda la gloria sea para el Señor. ¿De qué estamos hablando hoy en la mañana? Dígalo conmigo, cielito, el regreso de los 70. El regreso de los 70. ¿Cuáles 70? Mira, el Señor primeramente envió a 12, 12 de sus discípulos, a los que llamó apóstoles. Los mandó de dos en dos, y ellos fueron a hacer el trabajo. Ah, pero el Señor, el Señor no, no dormía. El Señor estaba interesado en discipular a mucha gente. Por eso, cuando mandó a los 12, preparó a 70. Y a esos 70, no los llamó apóstoles. A los 70, no los llamó apóstoles. A los primeros, sí, los llamó apóstoles. Y se acabó el número de los apóstoles. Agarró a 70, y los mandó también, de dos en dos, a toda ciudad y aldea, donde Él habría de visitar. Él los mandó de dos, en dos. Eran coordinadores que iban delante de Él, preparando el camino del Señor. Así como anda mi Juan, así como anda Pastor Isidro, con esos grandes pastores y evangelistas asociados. Ay, que Dios me los bendiga. Como quisiera ser joven para andar cargándole la maleta a esos grandes siervos del Señor. Van preparando el camino rumbo hacia la gran gira venezolana, confirmando a los creyentes donde el poder del Señor va a descender en una forma sobrenatural. Amén. Este es el año de las vacas gordas, de las bendiciones. Amén, amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. que un perro me persiguió, casi que me rompe los calzones, no, dice la Biblia, que volvieron con gozo, venían contentos, y es que la Biblia dice, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, volvieron los setenta con gozo, diciendo, como decían hermano Henry, los setenta cuando regresaron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, Señor, le orábamos a los locos, se les salía el diablo de adentro, los sordos oían, los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban y salían muriendo, Señor, nosotros venimos contentos, porque amarramos al diablo y veíamos como salían esos demonios avergonzados, ellos venían contentos, hermano, habían visto la gloria de Dios, ay, cuando mi Juan regresa de esas pregiras venezolanas, viene contento, yo le digo, cuéntame mi Juan, como estuvo la manifestación, el poder de Dios en esa pregira, Él me dice, papá, mejor que la del año pasado, papá, es que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, y Dios no miente, lo que Él nos ha prometido, lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo cumplirá, Dios nunca va a fallar, oigan esto, Él les dijo, ¿qué fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo?, oigan bien, oigan con los oídos, si usted no tiene la Biblia abierta, debe buscarla y abra la Biblia, para que después, si usted es una mujercita, está en su casa, para que él se lo predique a su marido, si usted es el marido, está en el trabajo y tiene el telefonito, usted tiene su móvil ahí, y está viendo el matutino, pues usted tiene que contarle esto a su mujer cuando llegue a la casa, el versículo 18 dice, y les dijo, ¿cómo les digo el Señor?, ahora le toca al cielito leerme el 18, ¿cómo les digo el Señor?, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, yo veía cuando ustedes estaban haciendo esas concentraciones, cuando ustedes andaban preparándome el camino, yo veía a Satanás caer del cielo, pum, caía para abajo como un aguacate maduro, yo lo veía que caía, pum, caía como un rayo, ¿cómo caen los rayos hermano Cáceres?, rápido, eso es veloz, un solo matracaso, el rayo, usted ve el relámpago, y ya el rayo está sobre la cabeza de una mate coco, y se la come completa, si le cae al samán en la cabeza, ¿qué le pasa al samán si le cae el rayo en la cabeza?, pastor anciano, lo rompe en dos pedazos, lo rompe, le saca los brazos a la mate samán, y queda la mate samán, leñajita, 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 Jesús dijo, yo veía a Satanás, ¿cómo veía él a Satanás?, hermano Henry, caer del cielo como un rayo, caía del cielo, mis amados hermanos, como un rayo, nosotros, nosotros vemos al enfermo, nosotros vemos el bututo, la enfermedad, el chichón, el kíster, nosotros vemos el loquito que anda por ahí haciendo diablura, pero el Señor está viendo los demonios, que lo tienen amarrado, que lo tienen atormentado, que lo cargan como el gadareno, metido en los cementerios, desenterrando los muertos, nosotros vemos el efecto, pero el Señor ve la causa, el Señor estaba viendo el que comanda los demonios, él estaba viendo, él estaba viendo al diablo, que ese diablo venía, cada vez que reprendemos al diablo, el Señor lo ve que cae del cielo, como cae el diablo, como un rayo, es por eso que la Biblia dice que en breve, en breve, ahora mismo, el Dios de paz aplastará al diablo, ¿a dónde va a aplastar el Dios de paz al diablo, hermano Morle? Sobre vuestros pies, debajo de nuestros pies, nosotros zapateamos, le pisamos la cabeza al diablo, cuando estamos orando por los enfermos, le decimos a las multitudes, vamos a pisarle la cabeza al diablo, vamos a machacarlo bajo nuestros pies, y es que la Biblia lo dice, no es un invento de nuestra cabeza, no es un capricho, es una orden del Señor, vamos a pisarle la cabeza al diablo, y se levanta ese polvero, y empieza la gente a caer bajo el poder, por un lado, sale el diablo como un rayo, y por otro lado, empiezan a levantarse los paralíticos, no me hacen caso los paralíticos, yo le digo a los paralíticos, mucho cuidado con sabotearme el culto, ustedes se sujetan, y se quedan ahí en su silla de ruedas, hasta que yo haga la oración, y hasta que yo les dé la orden, no me hacen caso, en medio de la predicación, empiezan a levantarse los paralíticos, aquí se levanta una vieja, allá se levanta un tripón, allá se levanta un sute, allá se levanta un viejo, hermano yo digo, ay Dios, esta gente no se sujeta, claro que no se sujeta, porque la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y cuando tú estás hablando la palabra, los demonios comienzan a retroceder, los demonios empiezan a salir, la gente que tenía hernia, se le desaparece la hernia, antes de hacer la oración, sordos comienzan a oír, estoy oyendo, estoy oyendo, sujétese, ya va a dar el testimonio, no, la gente no se aguanta, no a dos hermanos, hay gente agradecida del Señor, cuando reciben esos grandes milagros del Señor, aquí regresaron los 70, y los 70 venían maravillados de lo que habían visto, ellos le dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, y él les dijo, yo veía a Satanás, yo veía el diablo, un diablo grande, yo lo veía caer del cielo, y caía, ¿cómo caía? como un rayo, caía como un rayo, vitiplum contra el suelo, caía el diablo como un balón de fútbol, el último versículo es el 19, diga conmigo, he aquí, oigan esto, esto es para nosotros, hoy, ayer se lo dio a sus discípulos, a los 70, pero ahora, ya los 70 no están, ya los 12 tampoco están, ahora quedamos nosotros, amén, ay, 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 los hijos de Dios, con el mismo poder, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, para ver al diablo, cayendo del cielo como un rayo, diga conmigo, he aquí, he aquí, os doy potestad, os doy potestad, rehollar serpientes, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, y nada, 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 y nada, os dañará, os dañará, hermano, que tremenda bendición, y esto es para mí, esto es para ti, mi Henry, amén, esto es para todo el que cree, amén, esto es para los que creemos, si usted le cree al Señor, váyase al hospital, órele a los enfermos, llévese una botellita de aceite, embárrese de la mano de aceite, y comience a ponerle, la mano sobre la cabeza, a los enfermos, para que vea milagros, para que vea maravillas, para que vea el poder de Dios, Dios lo que necesita, es gente, que le crea, gente que crea a la palabra, Jesucristo dijo, sobre los enfermos, pondrán las manos, y los enfermos, sanarán, yo lo he visto, y lo sigo viendo, y tú puedes verlo, vete al hospital, cuando llegue la hora de visita, llévate una botellita de aceite, le llegas a cada enfermo, vengo a orar por ti, para que el Señor te sane, póngale la mano en la cabeza, al loco, al tuyivo, al torsivo, el otro que tiene la pierna quebrada, el otro que tiene cáncer, que tiene sida, la mujer que va a parir, póngale la mano encima, en el nombre del Señor, y dígale, eres sano, eres libre, 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 no se ponga a hacer una larga oración, Señor, Señor, si tú puedes, ayuda a esta, use la autoridad, que Dios nos ha dado, Él le dijo, diga conmigo, de aquí, os doy potestad, os doy potestad, de que nos da potestad, de hollar serpientes y escorpiones, de hollar serpientes y escorpiones, ¿sabe lo que es hollar? abrir un hueco con el pie, y meterle la cabeza, al diablo, y a todos sus demonios, debajo de la tierra, enterrarlos como unos cachicamos, os doy poder, os doy autoridad, os doy potestad, sobre todo a fuerza del enemigo, diga conmigo, y nada, y nada, os dañará, y nada, y nada, que por ahí están hablando mal de mí, que sigan hablando, nada te va a hacer daño, ay, pero están hablando mal de mí, ay, están hablando, no se ponga usted aguaito, como la mantequilla, póngase duro, como un pedernal, porque el poder de Dios, está con nosotros, la autoridad del Señor, está con nosotros, no podemos andar, con unos aguaitos, dele la gloria, Dios, diga, tengo el poder, diga, tengo el poder, tengo el poder, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, para echar fuera a los demonios, no en mi nombre, no en mi nombre, sino en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre, en el nombre, de Jesús, de Jesús, lo cree, cielito, amén, gloria a Dios, 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 gloria, gloria, ha lavado el nombre, de nuestro salvador, Jesucristo, regresan los etímidas, llenos de gozo, regocijados, porque vieron la mano de Dios moverse, de una manera extraordinaria, y luego que regresa, y le cuenta al Señor, el Señor le dice, esto no es nada, y aquí os doy potestad, y nada va a hacer daño, os doy potestad, de hoyar serpientes, escorpiones, sobre los enfermos, van a colocar las manos, y ellos van a sanar, ustedes están viendo, solamente el abre boca, de lo que es, el ministerio, que yo os he entregado, pero aparte, de que les entrega esto, les da doctrina, les enseña algo, muy importante, y es aquí, donde quiero detenerme, el versículo, que me corresponde, dice, pero no regocijéis, de que los espíritus, se os sujeten, sino regocijados, de que vuestro nombre, están escritos, en los cielos, no se regocijen, solamente, porque ustedes, están viendo, los demonios sujetarse, porque ustedes, están viendo, como el diablo sale, ustedes, están viendo, los paralíticos, levantarse, hay algo, más importante, que ustedes tienen, y que deben cuidar, es que vuestros nombres, están inscritos, en el libro, de la vida, de el Cordero, y para mí, hay una gran enseñanza, ayúdenos al Señor, ayúdenos al Señor, al cielito, al cielote, que entendamos esto, que los milagros, son importantísimos, en nuestro ministerio, el ministerio, es importantísimo, pero más importante, es que nuestros nombres, estén inscritos, en el libro, de la vida, que nosotros, estemos inscritos, en el libro, de la vida, para entrar, a la patria celestial, muy clara, está la Biblia, cuando dice, y el que no se halló, inscrito, en el libro, de la vida, fue lanzado, al lago de fuego, hay personas, que hacen muchos milagros, hay personas, que oye, le creen mucho a Dios, pero no se preocupan, de examinarse, porque su nombre, está inscrito, en el libro, de la vida, y el mismo Señor, Jesucristo, habló de esto, acerca, diciendo, en aquel día, muchos me dirán, en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre, profetizamos, en tu nombre, hicimos esto, en tu nombre, hicimos aquello, pero él, os dirá, apartados de mí, hacedores, de maldad, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino, de los cielos, sino el que haga, la voluntad, de mi padre, usted se preguntará, y como hago yo, para que mi nombre, esté inscrito, en el libro, de la vida, bueno, muy sencillo, haga la voluntad, de Dios, cumpla la palabra, de él, Señor, no sea solamente, un predicador, de palabras, nada más, no sea solamente, una persona, que le gusta ver, los milagros, sino que cumpla, la palabra de Dios, escrita en el libro, de la vida, en el libro, sagrado, para que su nombre, esté inscrito, en el libro, de la vida, el Señor, le dice, pero no regocijéis, de que los espíritus, se os sujetan, sino regocijados, alegrense, contentense, porque, vuestro nombre, está inscrito, en los cielos, cielitos, cielotes, pastores, nuestro nombre, está inscrito, en el libro, de los cielos, nuestro nombre, está inscrito, allá en el reino, de los cielos, y cuando suene, la trompeta, volaremos, a la patria, celestial, nos iremos, al reino, de los cielos, muchas personas, se preguntan, pero por qué ustedes, se alegran tanto, por qué ustedes, se regocijan tanto, por qué ustedes, no están tristes, que no hay motivo, para estar tristes, nosotros, tenemos la patria, nosotros, tenemos nuestro nombre, inscrito, en el libro, de la vida, nosotros, estamos inscritos, en el reino, de los cielos, esta leve tribulación, momentánea, dijo el apóstol Pablo, produce, cada vez, un peso, de excelencia, de gloria, produce, en nosotros, una alegría, porque pronto, estaremos, en la patria, celestial, alabando, y glorificando, el nombre, de el Señor, allí, emana, la verdadera felicidad, las personas, que colocan, su mirada, en las cosas, terrenales, solamente, en los milagros, solamente, en el dinero, solamente, en el ministerio, acá, terrenal, entonces, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, entonces, se detienen, ellos, se entristecen, pero aquellos, que colocamos la mirada, en Jesucristo, y entendemos, que nuestros nombres, están inscritos, en el cielo, pueden venir pruebas, tribulación, luchas, tentaciones, pero nos regocijamos, el apóstol dijo, gozosos en la esperanza, sufrío, en la tribulación, constante, en la oración, nos gozamos, porque nuestros nombres, están inscritos, en el libro, de la vida, ahora, Jesucristo, pasamos, a otra enseñanza, muy, especialmente, acerca, de la vida, de Jesucristo, Jesucristo, se regocijaba, y nos dio, un gran ejemplo, dice, Jesucristo, se regocija, Jesús, se regocija, en aquella misma hora, en aquel mismo momento, que está hablando, con los 70, dice, Jesús, se regocija, en el espíritu, y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo, y de la tierra, porque escondiste, estas cosas, de los sabios, y entendidos, y las has revelado, a los niños, si Padre, porque así, te agradó, el Señor, se regocija, porque dentro, de aquellos 70, no habían personas, muy preparadas, elocuentes, personas, de una, de un intelecto, muy especial, no eran personas humildes, una persona sencilla, y él se regocija, porque es allí, donde se muestra, el poder de Dios, personas que no tienen, un gran título, universitario, pero predican, la palabra del Señor, hablan, la palabra del Señor, y cierro diciendo, así Padre, porque así, te ha agradado, la conversación, a Dios le ha agradado, cielito, que usted esté, sentado allí, a Dios le ha agradado, cielote, que usted nos esté viendo, en esta mañana, a Dios le ha agradado, que nosotros, estemos predicando, la palabra del Señor, esto fue lo que le agradó, al Señor, el Señor, se regocija, hoy nosotros, debemos regocijarnos, porque a Él le ha agradado, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde, que Dios me le bendiga, maravilloso, para cada uno de nosotros, el regreso, de los 70, además, que los enviaron, en la comisión, y, ellos van, pero también, regresan, hay personas, que los envían, y nunca más, uno sabe de ellos, si hicieron, lo que le mandaron a hacer, o no lo hicieron, Dios, Jesucristo, envió, a los 70, después, que había enviado, a los 12, y ahora, esos 70, hombres, caminando, hacia donde estaba Jesús, para darle reportaje, 70 personas, son 140, pisadas, sobre los polvorientas, calles, de aquel lugar, tremendo espectáculo, una caminata, super especial, a donde se dirigen, esa, porque no era común, ver 70 personas, venían uno de un lado, venían otro de otro lado, y ellos, iban a encontrarse, con Jesús, a encontrarse, con Jesús, para darle, el reportaje, cuando la, en la Biblia, aparece que, el, el arca de Noé, dice que Noé, soltó el cuervo, y el cuervo, no volvió, no volvió el cuervo, no señor, ahora la palomita, si volvió, la gente humilde, y sencilla, son las que humildes, vienen a entregar, el informe, ese equipo de la pregira, que anda por allí, ellos no van así, ellos vienen a traer, su informe, y lo espera, nuestro hermano Puerta, y que igual que mi señor, lo aprendió, yo creo que mi pastor, como lee la Biblia, tanto desde pequeño, aprendió, esto que vamos a nosotros, a conocer, oiga lo que sucedió, con mi Cristo, cuando Cristo, le vinieron los 70, él, se regocijó, o sea, que de más de gozarse, se regocijó, y no pudo aguantar, delante de su discípulo, comenzó, a alabar, al creador, al padre, porque recuerde, que Jesús, era Dios, pero hecho carne, y Jesús, levantando seguro, las manos, delante de su discípulo, al derecha, a la izquierda, él expresaba, y decía, decía, todas las cosas, me fueron entregadas, por el padre, estaba dando información, al padre, para que los discípulos, supieran, los 70, estaban recibiendo, información, por eso nosotros, debemos enviar, todas las informaciones, a donde, al portar, de la obra, luz del mundo, internacional, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, evangelista, que haga su campaña, misión, que se te levante, envíe su información, diga, mire, levantamos una misión, se sanaron tantos enfermos, como hacemos hoy, en la mañana lo vimos, como ellos envían, su informe, de la reunión, de las concentraciones, vamos a hacer, como hicieron estos 70, que aunque no eran apóstoles, estaban haciendo, el trabajo, y dice que Jesús, se regocijó, y dijo, y esto es lo que vamos a aprender, nosotros, acerca de la unidad, una gran verdad, todas las cosas, me fueron, entregadas, por mi padre, que convicción, que alegría, nosotros saber, que el padre, que nosotros tenemos, no nos niega, nada, en absoluto, el padre nuestro, que está en los cielos, y que santificado, es su nombre, todas las cosas, nos las ha entregado, y allí estaba Jesús, diciéndole, adorándole, regocijándole, su rostro, lleno de gloria, de alegría, diciéndole, padre, todas las cosas, me fueron entregadas, por mi padre, y luego dice, y nadie, y nadie, conoce, quien es, el hijo, sino, el padre, eso se llama, intimidar, intimidar, con Dios, a veces, hacemos muchas campañas, a veces, trabajamos mucho, pero la intimidad, con Dios, la dejamos, Jesús, en ese mismo instante, glorificó, y le dio la gloria, al padre, porque el padre, estaba con él, el padre, en él, él, en el padre, el hijo, en el padre, es lo que nosotros, conocemos, a través de la revelación, de la trinidad, la revelación, y dice, ni nadie, conoce, quien es el padre, sino el hijo, usted, como hijo, usted tiene que conocer, a su padre, usted tiene que, el niño, ve que su papá viene, sale corriendo, porque sabe, que su papá, siempre tiene, algo para él, aun cuando sea, un policía, el niño, sale corriendo, y él dice, allá viene papá, mi papá, me trae algo, y él sabe, que con toda confianza, le puede pedir, a su papá, porque su papá, se lo va a dar, que en esta mañana, usted entienda, que usted, y yo, somos hijo de Dios, y que tenemos, al padre eterno, y él nos dará, todas las cosas, ese versículo, que nos dio Dios, en este año, que dice, que todas las cosas, nos las ha dado el padre, a nosotros, sus hijos, nosotros tenemos, que vivir con alegría, nada, nada me faltará, porque como decía, el salmista David, Jehová, es mi pastor, y a mí, nada me faltará, aunque ande, en valle de sombra, de muerte, él estará conmigo, nadie conoce, al padre, nadie conoce, al padre, sino al hijo, ni quien es, el padre, oiga la otra parte, sino el hijo, el padre, conoce al hijo, y el hijo, conoce al padre, como está su relación, con el padre eterno, como está su relación, con Dios, queremos tener buena relación, con los vecinos, queremos tener buena relación, con el dueño del trabajo, queremos tener, buena relación, con los ciudadanos, pero la relación, con Dios, como está, nosotros tenemos, que aprender, a adorar al padre, porque el padre, está en nosotros, y en nosotros, nosotros estamos, en el padre, Jesucristo, está en mí, yo estoy en Cristo, Cristo está en el padre, es una gran poción, para la gloria, y la honra, del Señor, gloria a Dios, 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 y dice, y oiga lo que dice aquí, a quien, el hijo, lo quiere, revelar, a nosotros, él como hijo, estaba revelándole, a su discípulo, quien, era el padre, él es el que nos ayuda, en ese instante, porque le estaba enseñando, a su discípulo, lo que significa, depender del padre, ahora nosotros, dependemos de Dios, completamente, del Espíritu Santo, de Dios, y nosotros, como hijo, debemos dar, conocer al padre, diciéndole, el padre, está en su santa morada, está el hijo, preparando lugar, él dijo, no se turbe, vuestro corazón, creen, Dios cree, nosotros tenemos, que dar a conocer, al hijo, enseñarle, que el hijo, es el único salvador, que el hijo, está trabajando, y nosotros, a quien, queremos, dárselo a conocer, a los que nosotros, hablamos, si usted, cierra la boca, y nosotros, cerramos la boca, bajamos la santa maría, y el hermano puerta, dice, no hay más matutino, se cerró la televisión, está cerrándole, para que la gente, conozca al padre, pero aquí, estamos abriendo, la televisión, aquí estamos abriendo, la radio, y le estamos diciendo, a la gente, conozcan al padre, conozcan a Jesucristo, el salvador, conozcan al Espíritu Santo, porque lo queremos, revelar, para la gloria, y la honra, que no hay más matutino, a Jesucristo, gloria a Dios, 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 versículo 23, dice, y volviéndose, a los discípulos, a los 70, que estaban, con los ojos abiertos, allí, estando allí, con los ojos, los oídos atentos, le dijo, bienaventurados, los ojos, que vosotros veis, porque os digo, que muchos profetas, y reyes, desearon, ver, lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír, lo que oí, y no lo oyeron, ustedes, son bienaventurados, el rey David, no lo pudo lograr, Salomón, tampoco, Elías, y todos esos profetas, reyes, y profetas, no pudieron ver, lo que ustedes, están viendo, al verbo, hecho carne, a la bondad de Dios, el amor de Dios, ustedes, lo están viendo, y ustedes, se me están oyendo, bienaventurados, hoy ustedes, pero eso no termina allí, no señor, eso era el señor, con los 70, hoy en pleno siglo XXI, Jesucristo, no nos dejó a nosotros, huérfanos, Jesucristo, no nos dejó solos, Jesucristo dijo, yo voy al padre, pero no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes, donde estén dos o tres congregados, en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, y aquí en los matutinos, en esta mañana, Jesucristo está con los matutinos, y ustedes están oyendo, lo que todos quisieran oír, la gloria es de ella, por favor, para la gloria, gloria a Dios, 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 bueno, continuamos, con esta preciosa enseñanza, en esta mañana gloriosa, el versículo 25, pasamos a otra parte, de la enseñanza, y el versículo 26, y aquí, un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para aprobarle, maestro, haciendo que cosa, heredaré la vida eterna, él le dijo, que está escrito en la ley, como lees, es un intérprete de la ley, una persona que conocía, las sagradas escrituras, se atrevió, como especie, de mofarse del Señor, a veces hay personas, que conocen la Biblia, y comienzan a hacer, preguntas incoherentes, que no tienen sentido, que no tienen provecho, porque ellos lo saben, hay gente que lo sabe, entonces la Biblia dice, que el que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado, entonces, si usted sabe, lo que es orar, sabe lo que es ayunar, sabe lo que es vigilar, sabe lo que es vivir en santidad, sabe lo que es dar buen testimonio, buen fruto, entonces, yo pienso, que si hace una pregunta, sabiendo lo que sabe, entonces, para que va a preguntar, si usted ya sabe, entonces, algunas personas, quieren es como mofarse, quieren es como burlarse, y a veces, de los mismos ministros de Dios, ha pasado así, cuantas veces, hay personas, que hacen preguntas aquí, a través de los celulares, diciendo, preguntas, hermano, será que es malo, esta es la vanidad, y usted no tiene, la Biblia en la mano, usted no tiene, la palabra de Dios, usted no sabe, que eso es malo, usted no sabe, que dejarse de congregar, es malo, que dejar de orar, es malo, entonces, para que va a preguntar, que si dejar de orar, es malo, entonces, mucha gente, hace preguntas, nada más, como para atentar, a hermano Puerta, o como para atentar, a los hermanos, que están, este, leyendo su mensaje, son preguntas, que no tienen sentido, entonces, es necesario, que nosotros, entendamos la palabra de Dios, y nos demos cuenta, que el Señor, conoce todas las cosas, el Señor sabe todo, así que este hombre, pensaba que el Señor, no sabía, y el Señor, sencillamente, le respondió, y le dijo, bueno, que es lo que está escrito, no, como estás leyendo, estás leyendo, con la Biblia, con la, con la parte para arriba, o lo estás leyendo derecho, estás leyendo la palabra de Dios, tú no eres un intérprete, de la palabra de Dios, no eres un escribano, o eres una persona, indocto, en las sagradas escrituras, muchas personas, se acercaban al Señor, para atentarle, hay gente, que saben, como son las cosas, pero, no las hacen, sencillamente, lo que ayer, el hermano, nos estaba diciendo, a través de la televisión, ya que muchos sabemos, que tenemos que venir temprano, al matutino, que tenemos que, congregarnos, aquí cuando nos corresponde, estar en el matutino, todas esas cosas, nosotros las sabemos, pero, a veces, hace falta, que el Señor, se glorifique, y use al pastor, de esta forma, esta mañana, nosotros, llegamos temprano acá, y estábamos compartiendo, lo que dice la escritura, en el libro de Romano, capítulo 13, que, las autoridades, que ha puesto Dios, no están, para infundir, temor, a aquel, que hace lo bueno, sino, al que hace, lo malo, entonces, muchas cosas, de las que nosotros, sabemos, las tenemos que hacer, para no caer, en transgresión, para no hacer, lo indebido, Dios nos bendiga, me corresponde, el versículo 27, dice de la manera, siguiente, aquel respondiendo, amarás, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo, que bellas palabras, habló, este hombre, pero, no la hizo, mis amados hermanos, en, en, bendición, sino, que la hizo, como para tentar, y probar, a Jesucristo, no lo habló, de una manera buena, si no, vemos que estas palabras, están escritas, allí, en el, Deuteronomio 5, 6, 5, donde nos habla, de esto, que está hablando, cuando el Señor, Moisés le dijo, oye Israel, el Señor, uno es, amarás, amarás, a tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, vemos, mis amados hermanos, que esta es, un mandamiento, de que, de amar a nuestro Dios, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro, eh, corazón, para que, bueno, porque, amando a Dios, haciendo la obra de Dios, Dios tiene que hacer, por nosotros, sabemos esto, que, él le respondió, a él, para preguntarle, y, en el versículo, que leyó el hermano, dice, que está escrito en la ley, como lees, él sabía esto, entonces, le dice, bueno, dice, amarás, al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo, sabiendo esto, mis amados hermanos, que el Señor, Jesucristo, que el Señor, Jesucristo, debemos de hacer la obra, con todo cariño, con todo amor, con todo amor, para qué, hermano, porque cuando nosotros, hacemos la obra, del Señor, el Señor, hace por nosotros, pero debemos de, de poner todo el esfuerzo, todo el potencial, que nosotros tenemos, para qué, para que Dios, haga en nosotros, haciendo la obra, del Señor, llevando el Evangelio, a todas partes, por medio de estos matutinos, obtendremos, mis amados, buen beneficio, que Dios le bendiga, ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Alabado sea el Señor, bueno, me corresponde el versículo, 28, 29 y 30, dice así, el 28, y Él dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirá, ¡qué maravilloso! Aquel hombre, empieza a decirle, al Señor, este gran mandamiento, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo, como a ti mismo, el Señor le dice, haz esto, y vivirás, es bonito, cuando, conocemos, la palabra de Dios, y hacemos de ella, vida, que ella haga, productividad, en la vida de nosotros, este hombre, era un intérprete, de la ley, y como decía, el pastor anciano, pues él quería, como justificarse, quería, ver en qué podía, enlazar a Jesucristo, y le hace esta pregunta, y le hace otra pregunta, en el versículo 29, y le dice, pero él queriendo justificarse, a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? no sabía él, era intérprete, de la ley, y no sabía él, quién era el prójimo, él sabía, quién era el prójimo, es maravilloso, porque Jesucristo, aquí en el versículo, 30, pues empieza, a narrarle, esta parábola, de aquel, samaritano, y empieza a hablarle, porque, nuestro prójimo, es aquella persona, en quien Dios, nos las pone frente a nosotros, para ayudarle a aquella persona, necesitada, cuántas personas, necesitadas, han llegado, a nosotros, y que, muchos llegan, le hacen una oración, y lo envían, otros, lo envían, hacia otras personas, anda donde fulano, que él te puede ayudar, anda, y algunos, algunos pastores, que teniendo, cómo ayudar, a algún hermanito, de la sumisión, o de, no, vaya a dirección, y los mandan, a dirección nacional, para que, oye, es tremendo, y, tantas cosas, que nosotros, podemos hacer, personas que, teniendo posibilidades, de ayudar, a hombres, que, miren, nuestro prójimo, como Jesucristo le dice, nuestro prójimo, es todo aquel, no importando, si lo conocemos, o no lo conocemos, si es nuestra familia, o no es nuestra familia, si es persona, que por primera vez, lo vemos, pero si lo vemos, con una necesidad, es una persona, que Dios ha puesto, al frente de nosotros, para ayudarlo, por eso, él, en el versículo 30, dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre, descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos, de ladrones, los cuales, le despojaron, e hiriéndole, y se fueron, dejándole en medio, dejándole en medio muerto, este hombre, que descendía, a Jerusalén, y que cayó, en manos, de ladrones, este hombre, pues, iba a encontrarse, en un camino, estaba en un camino, pues, el primero, que iba a llegar ese camino, era el primero, que tenía que auxiliarle, pero ahora, a través, de esta lectura, que vamos a seguir, y que los pastores, van a seguir, narrando, esta enseñanza maravillosa, pues, vamos a darnos cuenta, quiénes, 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 si fueron los que, conocían la palabra de Dios, o fue alguien, que desconocía, la palabra del Señor, es importante, conocer nosotros, la palabra de Dios, para hacerla, no para, para solamente, para tomar, posesión de ella, para darnos a conocer, y para, oye, para que, la gente, nos vean a nosotros, que somos buenos, explicadores, de la palabra de Dios, sino que, la gente, nos vean a nosotros, como buenos, vividores, de la palabra del Señor, que seamos gente, hacedores, de la palabra, del Señor, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, Gloria a Dios, 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 Aleluya, toda la gloria, se la damos al Señor, el verso, 31 dice, aconteció, que, descendió un sacerdote, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, así mismo, un levita, llegando cerca, de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo, aquí, el Señor, exhortó, primeramente, a los discípulos, cuando le llegaron, con regocijo, diciendo, hicimos esto, vimos, haciendo las cosas, maravillosas, los demonios, pues salían, y muchas cosas, hay cosas, que muchas veces, en el ministerio, del Espíritu Santo, siempre he considerado, que, toda la obra, la hace el Espíritu Santo, a manera de usar, a los instrumentos, que él quiere usar, en ese momento, pero, el Señor, pide de nosotros, en esta mañana, es, la obediencia, a como, hacer nosotros, notoria, esa enseñanza, del ministerio, a través, de la práctica, que, ya, vieron, que la manifestación, del poder, que había sido entregado, se manifestó, y ellos vieron, ahora, el Señor, le está enseñando, poniendo el ejemplo, acerca de este intérprete, el por qué preguntaba, de quién era su prójimo, haciendo qué cosa, heredaría la vida eterna, bueno, entonces, el Señor, compara, le pone esta comparación, y le pone, el ejemplo, de dos personas, que pasaron, primero, un sacerdote, lo vio, y, siguió de largo, no le importó, el otro, igualmente, entonces, que nos, que nos está refiriendo, el Señor, en esta mañana, que nosotros, seamos hacedores, la predicación, la hacemos, es una gran verdad, el Espíritu Santo, hace la obra, pero la parte de nosotros, es, obedecer al Espíritu Santo, si alguien está, en una necesidad, cuál es la oportunidad, que nos presta el Señor, para que nosotros, hagamos, hacer cumplir esa palabra, bueno, prestarle la ayuda, y esto pues, es lo que el Señor, en esta mañana, nos está enseñando, con el 31, y el verso, 32, acerca, de que, cuando vieron, la necesidad de alguien, se hicieron los, como si nada, pasaron de largo, esperamos, que en esta mañana, pues, esta reflexión, para nosotros, a través del Espíritu Santo, la tomemos, muy en serio, y la hagamos, en la práctica, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde, Sigue diciendo, el verso número 33, pero un samaritano, que iba, de camino, vino cerca, de él, y viéndole, fue movido, a misericordia, aquí, podemos observar, tres cuadros, que presenta, el Señor, para demostrarle, o darle respuesta, de lo que es, de lo que estaba pidiendo, y, el Señor, le dice, de lo de Levita, y lo del sacerdote, cuando este hombre, fue caído, por los ladrones, fue, estropeado, y, le enseña, tres cuadros, le dice, pasó un sacerdote, que conocía, que pregona, la misericordia, pero sin embargo, vio, y pasó, de largo, también vino el Levita, y hizo lo mismo, pero vino, un, un, samaritano, y fue movido, a misericordia, aquí, el Señor, está dando la enseñanza, y le está demostrando, quien era el prójimo, la persona, que se mueve, a misericordia, al necesitado, cuantas veces, nosotros, pregonamos, o predicamos, que debemos, de ayudar, al necesitado, pero sin embargo, cuando se nos presenta, la oportunidad, entonces, resulta que, nos hacemos los locos, no lo hacemos, esto me recuerda, en una oportunidad, hermano Puerta, yo iba, en mi carro, y vi algo, algo tremendo, porque, hubo un carro, que se llevó, un ciclista, por delante, y lo tiró, y este ciclista, estaba, en medio de la carretera, muriéndose, y la gente, pasaba por un lado, y no lo, y no lo, y no lo socorría, este hombre, estaba ahí, yo le pregunto, que por qué, la gente, no lo llevaba, y decían, no es que nos metemos, en problemas, porque entonces, empiezan a preguntarle, a uno, pero es que la gente, no le importa, que el alma, se pierda, o se pueda morir, entonces, yo agarré, a este hombre, lo metí en el carro, lo llevé al hospital, cosa que me impresiona, porque la gente, no le importa, aunque vea la necesidad, este hombre, se estaba muriendo, y nadie, se movía, a misericordia, pasaban los carros, por un lado, porque les daba temor, sin embargo, el Señor, presenta, a este buen, samaritano, aquí, movido a misericordia, que vio un hombre tirado, lo vio golpeado, lo vio destrozado, y sin embargo, este hombre, vio la necesidad, que había que darle, o entregarle, en ese momento, de manera, que la enseñanza, que está dando, el Señor Jesucristo, a través, de esta palabra, es que el prójimo, nosotros, debemos ser movidos, a misericordia, no solamente, hay personas, que predica tan bonito, hablan de la siembra, hablan de todo, pero ellos son los menos, que hacen, de manera que, aquí, es la enseñanza, que nosotros, debemos ser movidos, a misericordia, para aquel, que necesita, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, Amén, continuamos, con la enseñanza, del Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versos 34, dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, y vino, y poniéndole, en su calvagadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él, aquí estamos, hablando del amor, Jesucristo, en una oportunidad, llegó y dijo, deja venir el niño mío, porque de lo tal, es el reino de los cielos, y aquellas personas, que tienen amor, y que son obedientes, el reino de los cielos, los arrebatan, y aquellas personas, que viven en santidad, que viven en rectitud, arrebatan el reino de los cielos, dice que un levita, dice que no, no le tuvo compasión, con este hombre, sino un samaritano, una persona, no siendo cristiana, tuvo compasión, con este hombre, dice la palabra del Señor, en Colosense, capítulo 3, verso 14, y vestió del amor, que es el vínculo perfecto, y nosotros, que hemos conocido la verdad, que hemos conocido a Jesucristo, tenemos que estar revestidos de amor, para vendar las heridas, de nuestros hermanos, para vendar las heridas, de nuestros amigos, y de nuestros vecinos, llevando la palabra del Señor, con esa sanamos las heridas, y con esa sanamos las dolencias, Jesucristo en la cruz del Calvario, fue herido, fue azotado, y lo menospreciaron, entonces nosotros, tenemos que vivir, en amor, en santidad, en rectitud, para valorizar la amistad, para valorizar, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y dar ese amor, que Jesucristo nos dio, a cada uno de nosotros, demostrándolo con hechos, y no con palabras, sino con amor, fraternal, como cada quien ama a su hermano, amén, que Dios me le bendiga, y que Dios me le guarde, en esta poderosa mañana, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Amén, Gloria al Señor, que Dios les bendiga, a todos los que están, oyéndonos, y viéndonos, a través de la radio, y televisión, me corresponde ahora, al verso 35, otro día, otro día, al partir, sacó, dos denarios, y lo dio al mesonero, y le dijo, cuidármele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré, cuando regrese, que bien se siente, uno, cuando ayuda, a la persona desvalida, y que mal se siente, la persona, cuando no presta, su mano para ayudar, teniendo, teniendo en la mano, cómo hacerlo, teniendo, todas las herramientas, para ayudar, y aún así, dar la espalda, me imagino, cómo tendría el corazón, este sacerdote, el levita, que viendo el desvalido, el necesitado, pasaron de largo, no, no le prestaron atención, no lo ayudaron, me imagino, que cuando esas personas, llegaron a sus casas, llegaron mal, porque no ayudaron, le digo, porque por experiencia, en oportunidades de la vida, lo he hecho, he tenido personas necesitadas, a mi alrededor, y quizás, por la dureza de corazón, no, he ayudado, y he llegado mal, a la casa, pero también, he llegado bien contento, a la casa, cuando veo la necesidad, y aporto, cuando veo la necesidad, y extiendo la mano, y he sido en ese momento, podría decir, la persona más feliz del mundo, por ayudar a una persona, hay quienes se preguntan, bueno, y por qué la obra luz del mundo, ha crecido tanto, es porque cumplimos, este trabajo bíblico, de ayudar a los necesitados, de ayudar a los desvalidos, allá en España, hay un programa, que se llama, ayuda al viajero, tantas personas, que se le va el vuelo, se quedan sin vuelo, quedan a la deriva, no tienen a donde llegar, allí hay un grupo de hermanos, de la obra luz del mundo, trabajando arduamente, para ayudar a esas personas, le brindan alimento, comida, hospedaje, atención al viajero, hermano, la Biblia dice, que hay gente, que hospedaron hasta ángeles, por este servicio, que hubieron personas, que hospedaron a ángeles, nosotros no sabemos, si a quien estamos ayudando, mi hermano, podría ser un ángel, imagínese la recompensa, que viene de Dios, por ayudar a una persona, hoy en día, estamos hablando, de este samaritano, que quedó implantado, acá en la Biblia, por servir, a un desvalido, mañana estarán hablando, de nosotros, si nosotros ayudamos, a los desvalidos, si ayudamos a los niños, seremos hombres y mujeres, como la hermana Olfa, que ayudó a los niños, con el comedor Dios, proveerá, que estamos haciendo nosotros, vamos a ayudar al necesitado, vamos a ayudar a aquel, que lo necesita, en estos días atrás, el diablo se presentó, y le pregunta, hermano Puerta, que por qué está haciendo, una casa tan grande, en Sinamaica, que por qué está construyendo, un templo tan grande, es simplemente para esto, para ayudar, a los necesitados, para ayudar a los desvalidos, hombres de Dios, mujeres de Dios, vamos a aferrarnos malas escrituras, vamos a dejar de hablar tanto, y vamos a empezar a ayudar, a salir por las calles, a recorrer las cárceles, a ayudar, al que verdaderamente, lo necesita, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde, gloria, Dios nos bendiga, en esta mañana, me corresponde, el evangelio, según Saluca, capítulo 10, verso 36 y 37, dice de la siguiente manera, quien pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo, del que cayó, en manos de los ladrones, él dijo, el que usó, de misericordia, con él, entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo, vemos esta lectura, aquí del buen samaritano, y hablando de un intérprete, de la ley, y es que es muy fácil, conocer desde las escrituras, es muy fácil, que leer la Biblia, es muy fácil, sabernos la Biblia, desde Génesis, hasta Apocalipsis, o quizá tener una Reina Valera, dentro de nosotros mismos, es fácil eso, pero lo difícil, es en practicar la palabra, estar en ejercer la palabra, Santiago en una oportunidad, llegó y le dijo, que seamos oidores, y hacedores de la palabra del Señor, este hombre, es doloroso saber, que muchas veces, los hijos de las tinieblas, son más sagaces, que los hijos de la luz, es doloroso saber, que muchas veces, aquellos que aún no tienen a Cristo, en sus corazones, demuestran más el amor, para con sus prójimos, más el amor, más con sus amigos, que nosotros mismos, que decimos tener el amor de Dios, dentro de nosotros, dice la Biblia, en primera, en capítulo 4, verso 21, que tenemos un mandamiento, de parte de Dios, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, es decir, que si yo amo a Dios, digo tener el amor de Dios, en mi vida, debo demostrar el amor de Dios, para con los demás, que si yo tengo amor de Dios, eso es lo que voy a dar, amor, si yo tengo amor de Dios, en mi corazón, es lo que yo voy a repartir, a mi prójimo, mi prójimo, no solamente mi familia, no solamente mi pastor, mi hermano, es aquel que está necesitando de Dios, ese es mi prójimo, que está en la calle, quizás el borracho, el indigente, ese es el prójimo, de nosotros, en una oportunidad, estando me tocó, un hombre estaba allí, en el hospital, y yo me acordé, de esta palabra, acerca de el buen San Maitano, y ser el prójimo, y me tocó, hacer algo con este varón, que aunque yo no quise, pero tuve que hacerlo, porque, porque hay que demostrar el amor, es muy fácil predicar la palabra, es muy fácil, y ponernos y hablar de Jesucristo, si, pero ejercer la palabra, es lo bonito, que dice la Biblia, en Miquel capítulo 6, versículo 8, que Dios nos ha enseñado, lo que es bueno, y que pide Dios de nosotros, en la ser justicia, y amar misericordia, si demostramos, que tenemos justicia, si amamos, y demostramos, que tenemos misericordia, nuestra recompensa, va a ser grande, en el reino de los cielos, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra, si nuestras obras son buenas, y hacemos como este buen San Maitano, y ayudamos a nuestros prójimos, nuestra recompensa, va a ser grande, en el reino de los cielos, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adiós!